Hola amigos, les saluda su amigo Charlie, el investigador curioso, y como siempre es un gusto estar aquí con ustedes, el día de hoy les traigo un top 5 de sirenas captadas en cámaras. ¡Empecemos! Número 1 El siguiente video fue grabado en Australia, podemos apreciar a una supuesta sirena nadando, su tamaño es algo considerable, hablando de que están pasando los peces a su lado. Número 2 En este video podemos apreciar a un hombre turista que se detiene, pues algo le llama la atención, algo que se puede apreciar por las rocas. Número 3 Este video fue captado en un acuario, a mar abierto, y por una extraña razón, el niño coloca su mano en el cristal, y la aparente sirena también, como si lograran un tipo de conexión. Número 4 Aquí podemos ver, una criatura en las rocas, de aspecto algo extraño, que andaba a la expectativa, y se esconde rápidamente. Número 4 Aquí podemos ver, una criatura en las rocas, de aspecto algo extraño, que andaba a la expectativa, y se esconde rápidamente. Número 5 En este video podemos apreciar como un carro va en movimiento, pero en una roca, en el fondo, se logra apreciar una mujer, al parecer es una sirena. Pues bien amigos, este fue un top 5 de sirenas, captadas en cámaras, si te gustó el video dale like, suscríbete, regálame en la caja de comentarios tu opinión, y nos vemos, hasta la próxima, saludos. Chau 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 ¡Gracias!